Hola ciudadanos de la tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta, Georgia y les estoy trayendo contenido en español para ayudarlos a sentirse más saludables, balanceados, flexibles y relajados En el video de hoy nos vamos a enfocar en las caderas Estas son áreas que a menudo, debido a la poca movilidad y a la falta de circulación, se sienten adoloridas o tiesas Empecemos Con un puño suave cerca al dedo menique, vamos a empezar a dar golpecitos alrededor del hueso de las caderas Vamos todo alrededor, inclusive la espalda baja, las caderas Empezamos a abrir Empezamos a abrir el fluir de la circulación, de la sangre y hacer que todo se empiece a relajar Vamos de un lado hacia el otro Sacudan los dedos y los pies Un poquito más abiertos a la altura de las caderas Las manos en la cintura y hacemos rotaciones Un poquito más abiertos a la parte de las caderas Inhalen Inhalen Y exhalen Empujen el peso de las caderas hacia abajo, hacia las piernas y hacia los pies. Vamos de reversa, inhalen y exhalen. Con este ejercicio intentamos como respirar una nueva energía hacia las caderas y exhalamos la pesadez, el cansancio y para abajo sacudan un poco. Y ahora con una mano empujen las caderas hacia el lado, abran ese brazo, inhalen y exhalen hacia afuera. Imaginen que están respirando nueva energía de vida hacia las caderas. Exhalen por la boca hasta el final. Doblen las rodillas y vuelvan. Bajen el brazo lentamente sintiendo el flujo de la sangre y la energía. Vamos por el otro lado. Inhalen. Exhalen hacia afuera por la boca. Vuelvan. Respiren hacia afuera. Traigan las manos atrás. Empujen el ombligo hacia el frente con la quijada un poquito para abajo. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Doblen las rodillas y suelten. Y ahora para el frente. relajen los hombros y empujen un poquito con las manos empujen las caderas hacia atrás muevan una cadera para un lado la otra cadera para el otro lado relajen los hombros muevan la cadera para un lado muevan la cadera hacia el otro lado extiendan hacia arriba respirando en la cadera y respirando hacia afuera una vez más respiren hacia adentro respiren hacia afuera una modificación tal vez si no pueden ir tan lejos lo pueden hacer a esta altura está muy bien no hay problema doblen las rodillas empujen todo el peso desde los pies vuelvan hacia arriba abran los brazos inhalen y exhalen vamos a incrementar la movilidad traigan una pierna para el lado amplia y como si se estuvieran sentando vuelvan la pierna vuelve de modo circular hacia el otro lado como si se estuvieran sentando haz lo más que se pueda y vuelvan 1 sientan las caderas vuelvan 2 inhalen exhalen si tienen problema con las rodillas pueden modificar empujando las caderas hacia atrás y sentándose un poquito nuevamente si tienen problemas con las rodillas pueden empujar las rodillas hacia atrás levemente la cadera hacia atrás y sentarse un poquito esa es una modificación vamos a hacer una rotación más completa de las caderas se las voy a mostrar estando de pie y después en el suelo primero necesitan algo en lo que apoyarse tal vez una silla o tal vez una pared levanten la pierna lo más que se pueda tráiganla hacia el lado y hacia atrás y hacia abajo pueden sentir en este momento qué tan tiesa está la cadera una vez más inhalen exhalen vamos 3 este es 4 y 5 sacudan 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 todo vamos a ir hacia el otro lado pierna se levanta se va hacia el lado y hacia atrás hacia abajo 2 inhalen exhalen 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 4 y 5 inhalen exhalen vuelvan hacia el centro y sacudan como si estuvieran pateando hacia afuera toda su tensión el segundo ejercicio para la movilidad de las caderas va a ser traer la pierna hacia arriba hacia arriba y hacia atrás lo más que se pueda y volvemos una vez más inhalen exhalen piensen como pueden dar la mayor cantidad de movilidad desde esa cadera tratamos de hacer un círculo lo más que se pueda y abran hacia arriba y hacia abajo si lo pueden hacer un poquito no hay problema una vez más inhalen y exhalen una vez más inhalen y exhalen una vez más hacia arriba y hacia abajo vamos a hacer el otro lado de la movilidad abran hacia arriba y hacia atrás lo más que se pueda una dos recuerden inhalar y exhalar por la boca tres hacia arriba y hacia abajo si el rango de movilidad es corto no hay problema si practican todos los días van a ver cómo empieza a mejorar el rango de movilidad respiren hacia adentro y hacia fuera lo primero es conectarse con el cuerpo no importa dónde estemos si nos conectamos con el cuerpo estamos moviendo energía lo último que vamos a hacer es hacer que la cadera empiece a mover las piernas hacia al centro y hacia afuera las piernas están a la altura de las caderas relajen la espalda baja y muevan desde la cadera hacia abajo hacia el final hacia el final de los pies por los dedos dejen que todo empiece a salir con las manos en el abdomen imaginen que están mandando un calorcito y una relajación y una relajación desde el abdomen hacia alrededor hacia las caderas sintiendo como todo sale y fluye hacia abajo espero que les haya gustado la rutina de hoy cuéntenme en los comentarios qué tal les fue con las caderas y les comento que si quieren tener la experiencia de una hora de clase completa basada en la educación del cerebro se pueden dirigir a un centro body and brain cerca de ustedes hasta pronto amigos y